¡Hola! ¿Cómo están? Soy Mariana y en esta ocasión vengo con un vídeo que ya quería grabar desde hace mucho pero por cuestiones de la vida no lo había hecho, pero aquí estoy. Como ya vieron en el título, Cumbres Borrascosas. Este libro, este clásico, ya lo leí, lo leí hace muchísimo tiempo pero creo que estaba muy chiquita. Creo, si no me equivoco, que fue hace 10 años cuando leí Cumbres Borrascosas. Lo sé, fue hace un montón de tiempo. Cumbres Borrascosas es la única novela que Emily Bronte publicó. Fue publicada por primera vez en 1847 bajo el seudónimo de Ellis Bell. Siendo sincera, la primera vez que leí Cumbres Borrascosas fue una lectura demasiado, demasiado intensa. Le batallé un poquito, lo leí, pero sí le batallé un montón. Pero en esta ocasión creo que ya estoy más grande, así que estoy decidida a leer de nuevo Cumbres Borrascosas. Emily Bronte falleció cuando tenía 30 años y simplemente me puse como propósito este año leer Cumbres Borrascosas antes de cumplir 30. La verdad estoy decidida a leer Cumbres Borrascosas de una manera un poquito más, con un poquito más de juicio. Sé que Emily también publicó un libro junto con sus hermanas de poesía, pero Cumbres Borrascosas es su primer novela. Entonces, de verdad es una novela demasiado completa que quiero disfrutar de nuevo. Les quiero mostrar las ediciones que tengo. Tengo actualmente cuatro ediciones. La primera es esta versión súper económica que es de ediciones tomo. Fue del cual lo leí, entonces yo creo que también por eso fue un poquito confusa mi lectura. Y no cuenta, sí cuenta, sí cuenta, pero no cuenta al mismo tiempo. Ustedes me entienden. Entonces, pues, es un libro que compré hace 10 años. De hecho, no fue hace 10 años. Porque aquí dice 1 de febrero del 2011. Así que no fue hace 10 años. Casi. Fue hace 8. Bueno, esta es la primera edición que tengo de Cumbres Borrascosas. El cual fue donde lo leí, donde leí esta novela. El siguiente, creo que este me lo compré en una feria de libro. Y es esta edición de bolsillo clásica. Me encanta porque así son. Y pues de este libro no lo he leído. De hecho, hace días en Instagram publiqué como que las diferencias del capítulo 10 de este libro y del otro libro. O sea, estas ediciones me las autorregalé en Navidad. Bueno, fue nada más esta edición. Esta de la editorial Alma, Clásicos Ilustrados, que es mi favorita. Me encanta. La verdad, hace que sea un poquito complicado, obviamente, cargar el libro para todos lados. Pero me gusta muchísimo. Y es de hecho donde lo estoy leyendo, que como les digo, es un poquito complicado. Pero, pues... Pero pues vale la pena, ¿no? Vale la pena. Y mi amiga Nat, de Pastadura, me ayudó mucho a conseguir este libro, que es esta edición, de Alianza Editorial, por el centenario de Emily Bronte. Entonces, este la verdad me gusta muchísimo más. No le he quitado el plástico. Pero yo creo que lo voy a leer de este, porque es un poquito más accesible cargarlo y llevarlo a todos lados. Ahora, ¿por qué les estoy platicando esto? Bueno, pues mi idea es, como les digo, leer Cumbres Borrascosas, releer Cumbres Borrascosas, antes de cumplir 30. Y cuando lo termine de leer, me gustaría verlos por Instagram para platicar del libro. Así que si ustedes también quieren leer Cumbres Borrascosas, me encantaría, me encantaría que lo hicieran. Me encantaría también que me acompañaran en esta lectura. No tengo fecha de cuándo voy a iniciar a leer Cumbres Borrascosas, porque tengo otros libros que leer, pero estoy leyéndolo. Así que, ustedes tómense la libertad. Yo creo que cuando haga el en vivo en Instagram va a ser posiblemente a finales del mes de marzo o principios de abril. Así que estén muy al pendiente. Pero, como quiera por Instagram, les voy a dar como que un update de cómo voy con Cumbres Borrascosas. Y bueno, esto ha sido todo por este video. Yo sé que es febrero, es mes del amor y la amistad, así que espero que se la pasen súper bien. Y me cuenten abajo en los comentarios qué planean hacer este 14 de febrero. O si son como yo y se la van a pasar trabajando y viendo una película o leyendo Cumbres Borrascosas. Pero bueno, yo ya me voy. Espero que les haya gustado el video. Cuéntenme abajo en los comentarios si ustedes ya leyeron Cumbres Borrascosas, si quieren leerlo de nuevo o si definitivamente no se les antoja leerlo. Quiero saber sus comentarios, así que me voy. Los veo después en otro video. Cuídense bastante. Bye.